Ojalá que mi canción tenga tu mismo sabor Viejo mate cimarrón que hoy he encontrado tirado En un rincón olvidado bajo este cielo español ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Quién te trajo de tan lejos? Me dicen que has sido un viejo gallego que fue a mi tierra Después que en la cruenta guerra pudo salvar el pellejo Allá el español hermano entró a trabajar la tierra Conoció el calor que encierra tu espuma en la madrugada Mientras dormía su amada y él soñaba con la vuelta Pasaron muchos inviernos toda blanca la cabeza Volvió a buscar la tibieza del suelo donde nació Aquí el pobre se murió mateando siempre en su pieza Y hoy vengo y te encuentro yo solo triste abandonado Viejo mate que has prestado tanto servicio en la vida Te llevaré mientras viva para siempre aquí a mi lado Subtit bölged Gosh Un ہو Un vigor Just have Very Un Un соверш